Estrellitas de Luz Cuando lo adquieres, acuérdense que mucha gente las lleva a la iglesia, también los llevan a Chalma y también les ponen sus ramitos de flores, los llevan a la iglesia a bendecir o tú mismo lo puedes bendecir porque lo bendices, porque de alguna manera tú estás abriendo esa energía para que tu vehículo traiga cosas buenas, estás como bendiciéndolo, activando una energía para abrir caminos, activando que te va a dar prosperidad y bendición que lo mismo pasa con la casa. La casa cuando la vas a estrenar es muy conveniente hacer una bendición. La bendición la harás del tipo que tú creas conveniente. Puede ser religiosa o puede ser espiritual. Esa será decisión tuya. Incluso puedes hacer las dos si tú así lo dispones. Es importante que cuando tú adquieres tu casa la bendigas porque más que nada para quitar alguna energía negativa del pasado o de los habitantes que tuvo anteriormente. Muchas veces la casa es nueva. Nadie la vivió hasta que llegaste tú, pero también en el momento de la construcción hubo gente ahí. Hubo energías ahí que muchas veces se quedan en la propiedad. Por eso se hace una bendición. Más que nada para retirar alguna energía que no sea de luz o que no sea positiva. También en la bendición se utiliza mucho hacer la bendición de la casa, especialmente cuando la vas a estrenar. Así como el coche. Puedes hacer bendición con casas o coches totalmente nuevos o también semi nuevos. No pasa nada. Al final tú estás adquiriendo una energía nueva pues con estas propiedades. Es importante saber que puedes bendecir tu casa o tu coche, aunque ya lo hayas usado desde hace mucho tiempo atrás, pero consideres que tiene alguna energía que no es tan positiva o que no te deja avanzar. A lo mejor si te está generando muchos gastos o compromisos o te está generando caos, descomposturas o tal vez pleitos. Es cuando tienes que bendecir nuevamente tus pertenencias, así como tu auto y tu casa. También tus pertenencias. También bendecir a tus familiares y a tus mascotas, así como a ti mismo. Es importante saber que cuando vas a estrenar algo, ya sea un coche o una casa, no te lleves cosas de el anterior que tuviste, especialmente las escobas, las cosas de limpieza, las franelas, las toallas o las cosas de limpieza. No son convenientes llevarlas a tu actual casa o auto, ya que se concentrará con alguna energía negativa. Hay que comprar escobas y recogedores nuevos y para el coche no poner ninguna franela o bote que hubiera estado en el coche anterior. Así es que tú visualiza que lo que estás teniendo ahorita lo bendices y una bendición muy fácil es entrar a tu casa o a tu auto con una luz encendida que puede ser una veladora blanca o de coco con un poco de incienso. El copal será maravilloso y decir, yo purifico este espacio para mi más alto bien y mi entera satisfacción. Puedes agregar que lo purificas en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo o simplemente decir, lo bendigo en nombre del poder del universo. Que así sea. Hecho está, hecho está, hecho está. De hecho, puedes complementar este decreto hablando de Dios, del universo y de tu confianza en que así será. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México. Te mando muy buena vibra y que se bendiga en este momento tu hogar, tu coche y tus pertenencias. Que así sea. Y cuéntame, escríbeme tus comentarios. Ya hiciste este ritual, te aseguro que te va a funcionar. Los mejores rituales te los doy yo, aquí en El Heraldo de México.